El pinche juego del teatro es estar y ser. Como es la vida, es como este atardecer de kumichi. El teatro es lo que la gente quiere ver. Entonces el actor llega a creer que yo soy lo que quieren ver, yo soy el teatro, pero de una manera muy singular, muy personal. Entonces eso... Por eso es que en este mundo el mejor no hablar de más.